Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Edgardo y sean bienvenidos a una Navidad en el centro de Guadalajara. Amigos, uno de los edificios a mi gusto más bonitos del centro de Guadalajara sin duda es el Teatro de Goyado que está aquí a mis espaldas y por sí solo es bonito, pero ahora con todas las luces navideñas que están aquí en Plaza Liberación, que es toda esta plaza que está aquí, pues lo hace lucir aún más, más bello. Entonces realmente este lugar iluminado pues se ve muy bonito, entonces pueden disfrutarlo todas las noches, pero ahora en Navidad pues obviamente hace relucirlo más. Esta parte del centro de Guadalajara o esta parte donde arreglaron de Navidad pues es la más concurrida porque aquí es donde se encuentra el árbol de Navidad gigante, está el carrusel que mañana lo van a inaugurar, ya no me va a tocar, pero igual cuando ustedes vengan pues ahí va a estar el carrusel. Me imagino que va a ser gratis, no lo sé y pues vamos a seguir recorriendo para que conozcamos qué más cosas navideñas podemos encontrar aquí en el centro de Guadalajara. Gracias. Gracias. Y bueno, obviamente pues este es el árbol. El árbol gigante de Plaza Liberación, la verdad es que no sé qué tan alto sea, no sé cuánto mida, pero lo pusieron justamente donde está el asta, donde normalmente se iza la bandera. Y aquí se ve las torres de la catedral, entonces la verdad es una postal bastante, bastante bonita. Y pues bueno, ya les había dicho que acá está el Teatro de Goyado y el carrusel. La verdad hay bastante gente, hoy es miércoles, yo pensé que no iba a haber tantas personas y realmente hay muchas personas visitando aquí las atracciones navideñas, lo cual pues me da, me da alegría de que la gente venga, conviva, porque pues realmente han sido tiempos difíciles, entonces pues creo que es una buena idea venir. Y atrás de la catedral, en el otro extremo de Plaza Liberación, está el nacimiento gigante que está atrás de mí. Y pues la verdad me gustó, quedó bastante bonito, son los monos del nacimiento muy grandes y se me hizo bastante llamativo. La verdad les quedó bonito y aparte con las torres de la catedral acá, se ve muy muy interesante. Todo esto de navidad está desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, cuando va a estar toda esta parte de navidad en el centro de Guadalajara. Entonces si en estas fechas andan por acá, pues igual vengan y les va a tocar. De día es bonito, pero créanme que de noche pues obviamente luce mucho mejor, porque es cuestión de las luces y todo el ambiente navideño que en el centro hay. Y aparte que también hay distintos festivales para que chequen los calendarios en las redes sociales del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado de Jalisco. Para que chequen todas las actividades que va a haber, va a haber festivales en diferentes partes del centro. Hay shows navideños, villancicos y bueno, un montón de cosas, eso lo pueden checar en las páginas oficiales, en las redes sociales del Gobierno del Estado y creo que del Ayuntamiento de Guadalajara. Para que no solamente vengan a ver todo lo que arreglaron, sino que también vengan a traer a sus niños, a que se diviertan, a que disfruten de la Navidad aquí en el centro de Guadalajara. Amigos, ahora estoy en el Magnus. El centro joyero que está de este lado y en esta zona, los del centro joyero fueron los que arreglaron esta zona del centro de Guadalajara. Es justamente en Plaza Tapatía, donde están estos arreglos. Y la verdad de noche se ve bastante bonito porque hasta el fondo, no sé si se alcanza a ver, no, no se alcanza a ver. Está el centro cultural Cabañas, entonces la cúpula iluminada se ve bastante, bastante padre. Antes donde inician las fuentes, ahí está un árbol de Navidad, entonces pues se ve bonito. Esta zona, este, en el día es muy concurrida. En la noche no tanto, pero ahorita con lo de las luces navideñas y todo, pues la verdad se ve bastante bonito. Entonces, cuando vengan al centro, no solamente estén en Plaza Liberación o en Plaza de Armas, sino también vénganse hacia Plaza Tapatía, donde van a poder ver toda esta decoración, que aquí está como más mexicano el asunto, entonces me gusta cómo se ve. Y les quiero compartir algo, algo que ha llamado mucho la atención de nosotros aquí en el centro, pues han sido nuestros suéteres navideños. Que si me sigues en Instagram, pues te diste cuenta que días atrás haya compartido este suéter, que hicimos un concurso en mi familia de suéteres feos. Entonces me lo traje aquí al centro, tiene lucecitas y Sergio trae otro suéter con cascabeles que también traen luces. Entonces, pues nos los trajimos y pues están bastante bonitos, bastante llamativos. Nosotros los hicimos, realmente no quisimos comprarlos, lo hicimos nosotros y creo que nos quedó bien. Y a la gente le ha gustado mucho, de hecho nos han parado que dónde lo compramos. De hecho nos han dicho que deberíamos de ser para vender, cosa que pues se nos durmió, ya es demasiado tarde. Pero la verdad es que con poquita creatividad pueden salir cosas muy bonitas. Amigos, estoy justo en Plaza de Armas, Plaza de Armas es la que está enfrente del Palacio de Gobierno, a un costado de la Catedral. Y es donde está este kiosco, que la verdad lo dejaron súper bonito. Pusieron todas las nochebuenas, obviamente pues son artificiales, para que duren más. Pero quedó muy bonito el kiosco y apenas están poniendo lucecitas en toda esta plaza. Y pues obviamente ya cuando esté iluminado, pues a ver, aún más bonito. Están haciendo unos como locales o puestos de madera, como muy al estilo europeo. Y aquí me comentan que van a ser puestos de comida, ya están por abrirlos en estos días, ya van a estar listos. Y pues a ver, muy bonito el kiosco aquí en el centro y todos estos puestecitos de comida. Muy navideño el ambiente, entonces espero les toque a ustedes, a mí ya no me tocó. Pero pues para tomarse fotos también está bonito. Y justamente en el Paseo Alcalde, afuera de la Catedral. De donde está la Presidencia Municipal y está la, donde está la Rotonda. Los Calicienses Ilustres se está haciendo, o sea, más bien se está poniendo la pista de hielo. Yo pensé que iba a estar lista, vine la semana pasada y todavía no está. Pero yo imagino que este fin de semana ya va a estar. La verdad es que quedó súper bien. Aquí las escaleras de la Presidencia Municipal permite ver perfectamente la pista. Entonces cuando vengan, pues si nada más quieren venir a verla, pues aquí arriba van a poder tener una de las mejores vistas. La pista está, pues está grande, yo pensé que iba a estar más chiquita, pero no. Creo que tiene buen tamaño y pues se ve muy bonito con estas lucecitas que le pusieron. Entonces igual me voy a venir a dar una vuelta después. Ya no saldrá en el video, pero pues si ustedes vienen pues a divertirse. La verdad a mí me gusta mucho patinar y en hielo no lo había hecho. Lo hice anteriormente en Navidalia y no me fue tan mal, no me caí. Y entonces, pues bueno, aquí va a estar en el Paseo Alcalde justo en la esquina con Hidalgo. ¡Gracias! 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 Aquí en Plaza de Armas pusieron un buzón gigante que es este y es para que los chiquitines traigan su carta a Santa Claus. Ahorita ya está cerrado, creo que cierran a las 9, ya son después de las 9, entonces ya no alcancé a traer mi carta. Pero todos los niños pueden venir, aquí le introducen, se pueden tomar fotos, obviamente tienen que hacer fila porque pues sí, sí viene mucha gente. Pero pues está divertido y está bonito que, sobre todo los niños que tienen como esa ilusión y se emocionan más porque ya los adultos pues realmente hay mucho amargado en este mundo, ¿no? Pero los niños no, entonces ellos se divierten y pues los pueden traer aquí para que se tomen la foto poniendo su cartita a Santa. También pusieron una villa de Santa y la fábrica de juguetes de Santa que está aquí atrás, ya está cerrada, cierran 9 y media, entonces pues ya no alcanzamos. Pero cuando llegamos había mucha gente formada, me contaba una de las chicas que está de seguridad que los niños pueden entrar y se pueden tomar fotos con Santa, los duendes y también creo que hay unos cascanueces y todo, la verdad está bonito. Entran, se toman la foto y para afuera, está chiquita, no está tan grande, pero pues también está bonito, la actividad creo que tampoco tiene ningún costo, entonces pues está padre para los niños y está justamente en frente de Plaza de Armas, entonces pues es una de las actividades que sobre todo los niños pueden hacer y divertirse aquí en el centro. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado y no olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales, nos vemos en un siguiente video y que pasen felices fiestas navideñas. Y si no, pues pasen un feliz día cuando vean este video. Hasta la próxima, bye. Chau.